En el corazón de una ciudad vibrante, el sol salió para saludar a un hombre llamado Alfonso, cuyo corazón latía con una determinación resuelta. Hoy era un día diferente, y podía sentirlo en el aire. Cuando los primeros rayos del sol se asomaron por su ventana, Alfonso supo que ese era el día en el que encontraría a la mujer de sus sueños. Tomó el frasco de Le Molle Perfum de Jean Paul Gaultier, una fragancia que sabía que funcionaría como un elixir mágico. Con su seductora mezcla de especias y vainilla, emanaba confianza y encanto, haciéndolo sentir invencible. Después de una ducha refrescante, Alfonso se fue al gimnasio, canalizando su entusiasmo en su entrenamiento. Esculpió su cuerpo con dedicación, imaginando cómo su aura confiada hipnotizaría a la mujer que estaba destinada a cruzarse en su camino esa noche. Cuando salió del gimnasio, su físico esculpido parecía brillar con un atractivo irresistible. De vuelta en casa, se paró frente a su guardarropa, deliberando sobre el atuendo perfecto. Eligió un traje azul marino a medida, que acentuaba sus anchos hombros y su mandíbula cincelada. Agregó una camisa blanca impecable, desabrochada lo suficiente como para insinuar el encanto que yacía dentro de él. Con el traje completo, se puso un elegante par de zapatos de cuero. El toque final a su conjunto de encanto. Listo para embarcarse en su búsqueda, Alfonso entró en la barbería. Confiaba implícitamente en su barbero, sabiendo que un corte de pelo era más que un simple arreglo. Era una oportunidad para sacar a relucir su ser más seguro. El barbero hábilmente peinó su cabello, creando una apariencia sofisticada y seductora. Mientras admiraba su reflejo en el espejo, Alfonso sintió una oleada de anticipación. Confianza en el hombre en que se había convertido. El anochecer pintó la ciudad en tonos morados y dorados, mientras Alfonso se dirigía a un elegante bar. Su ambiente tenuemente iluminado creaba un aire de misterio. El aroma del émol, le parfum, lo envolvió, haciéndole notar su presencia incluso antes de entrar al establecimiento. La confianza en su paso era innegable, como si supiera que poseía el poder de cautivar a cualquier mujer. Mientras Alfonso esmeraba de pie en la barra, una mujer deslumbrante, con ojos esmeralda y una cálida sonrisa se le acercó. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros como una cascada, y exudaba un aire de gracia que le hacía aún más fascinante. Disculpa, dijo su voz suave y melodiosa. No pude evitar notar la increíble fragancia que llevas puesta. ¿Cuál es? Alfonso sonrió, disfrutando la oportunidad que le había brindado el destino. Es l'emol, la parfum, de Jean Paul Gaultier, respondió su voz tan suave como el terciopelo. Una fragancia que es tan encantadora como la noche misma. Sus ojos brillaron con curiosidad mientras extendía su mano. Soy Isabela, se presentó. Alfonso, respondió él estrechándole la mano suavemente. Encantado de conocerte, Isabela. Mientras conversaban el tiempo pareció adaptarse a su conexión. Se sintieron atraídos el uno por el otro sin esfuerzo. El carisma de Alfonso y el encanto de su fragancia eran innegables, haciéndolo sentir como si estuvieran destinados a encontrarse esa misma noche. La música crecía y la pista de baile los atraía con su canto de sirena. Sin dudarlo, Alfonso le tendió la mano a Isabela y ella aceptó con una sonrisa que iluminó la habitación. Bailaron como si fueran las únicas dos almas en el universo. Sus cuerpos moviéndose en sincronía con una melodía que solo ellos podían escuchar. En el abrazo de la noche, Alfonso e Isabela descubrieron una química innegable que los dejó a ambos sin aliento. Con cada paso, cada toque, sintieron una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. El aroma del limón la parfum pareció intensificarse, tejiendo una red de destino a su alrededor. A medida que avanzaba la noche, Alfonso e Isabela compartieron risas, sueños e historias. Era como si se conocieran de toda la vida. Perdieron la noción del tiempo, envueltos en el encanto de la compañía del otro. Cuando el bar comenzó a cerrar, Alfonso e Isabela intercambiaron miradas llenas de emociones no expresadas. Alfonso preguntó, ¿te gustaría continuar esta noche en otro lugar? Con una voz teñida de esperanza. Isabela sonrió. Sus ojos reflejaban el mismo deseo en su corazón. Me encantaría, dijo ella tomando su mano. Y así, bajo el cielo estrellado, Alfonso e Isabela se embarcaron en un viaje inolvidable. Un viaje provocado por el encanto irresistible del limón la parfum y guiados por la mano del destino. Su encuentro fue más que un encuentro casual. Fue un testimonio del poder de la confianza en uno mismo, el encanto de una fragancia cautivadora y la casualidad de dos almas destinadas a encontrarse. Mientras desaparecían en la noche, la ciudad susurró sus secretos. Relatos de una historia de amor que sería recordada por generaciones. Una historia asombrosa y emotiva de amor, destino y la fragancia que los unió para siempre. No dejes de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y como siempre, te espero en la próxima.